Música Brindaste al 100 en este marco de 4 homenaje a 4 leyendas en la arena San Juan Banditlán Fíjate que para mi es un honor estar aquí en este gran homenaje a ellos Yo como lo sabes, soy exactamente el hijo de Diga Angelo Porque no nos confundamos y eso si quiero aclararlo Porque está mi sobrino que es el 3G Pero Diga Angelo ahorita está más vigente que nunca ya lo vieron Venido ante los jóvenes Creo que les luché al tú por tú No desmerecí y ha sido la constancia y lo que me enseñó mi señor padre para estar vigente Y que mejor en una función ahorita en homenaje a 4 excelentes y grandes luchadores Una lucha distinta ya que hay mujeres dentro del cuadrilátero como no se acostumbra a ver en algunas arenas Si fíjate que este Bueno yo he sido crítico también en ese aspecto Pero creo que fue una lucha en el cual hubo respeto hacia las compañeras No fue algo denigrante Y fue un combate en lo deportivo muy 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 padre Me gustó mucho Muchísimas gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!